Reinició la temporada, hora de subir a heroico Hijo de su madre, pero no están mis compas conectados Ala, pero esta mensa sí ¿Qué onda, pinche duenda? Ey, amor mío, digo, duende, cara de sapo, hay que subir a heroico, o miedo La verdad, contigo sí me da miedo, pura bajadera Ya, mejor dale, ya Ya, pero no te enojes, pues, ahí viene uno Ja, 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 le arrebenté los pulmones Por perro Ay, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí lo vi Me saludas a mamá Coco Por daño hice, xd Me querías robar laquila, acéptalo Ay, me bajaron Ja, 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 por bot Vamos, duende, tú puedes No, no puedo, me está ruchando, me va a matar Muy se la come, muy se la come A huevo, a huevo, lo maté, lo maté ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, ja, 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 te mataron Pasa la macro Se me buggeó el daño Oye, ¿me pasas una pared? Es que no tengo No Culera A la madre, soy hackies Emote, 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 emote Para la sala gratis Emote, emote, emote Vamos, Zuni, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Pon pared Oh, yo te me desespero Ja, 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 ja No te enojes Ya ves Por tu culpa Acarreo gratis Invita el Scream No te pedo Vamos hubiera No te pedo Emote, enfim